...flotando en un río el cadáver de una de las víctimas del ataque terrorista en el puente de Londres del sábado pasado. Se trata de un hombre francés de 45 años que había sido reportado como desaparecido desde el día del atentado. Con él suman 8 las víctimas fatales del atentado. Como recuerdan, 3 extremistas a bordo de un vehículo atropellaron a los peatones para luego acuchillar a personas en un mercado antes de ser eliminados. Por eso la vez pasada les comentábamos que no es nana lo que tiene el bebé, lo que tiene es una enfermera, precisamente porque de repente sí se le ha...